Voy a pecar, por fin, por fin, por fin voy a pecar Vivi Cartogui Vamos, luego me confieso con el Padre Emanuel Voy a dar el siguiente paso, voy a darlo, voy a darlo, voy a darlo Voy a dar el siguiente paso, voy a darlo Por fin, vamos Más sexy, más sexy No, 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 no va a funcionar Ahí está, como el sapo Como el sapo, como el sapo Puchuchito, ya voy Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me... No te demores chiquita Chiquita, ¿por qué me has... Ya estoy listo, Pookie ¡Alicia! El tiro de huevo Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida El tiro de huevo Me muere, me mando a mi madre Va a estar acá Ajá, ajá, ajá ¿Qué pasa? Johnny, ¿qué pasó? Ese señor cotito todo tiene una explicación Cuéntame que lo macho Cuéntame ¡Ya! ¡Aaah! ¡Papá! 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 ¡Recuerda tu corazón, por favor! ¡Papá! El tiro de huevo Su corazón ¡Aaah! ¡Papá! 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 Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los cintitos Porque es un paisito ¡Ajá!